¿Qué haces, Babi? ¿Cómo andás, Eduardo? No, decilo. Van a buscar refugio al Papa. ¿Con el Papa? Y cada vez que se les quema la casa, tienen el matafuego en Roma. Van allá, dan una vuelta por Europa, vuelven. Yo creo que es momento para que el líder se quede... Mirá. ¿Quién es el líder? El presidente. No, bata, bata con la... No me digas más que Cristina Kirchner, porque me parece ya... No, no, no. No, yo no. La gente votó a Alberto, no votó a Cristina. Yo te cuento, cada vez estoy más cerca, y vos sos mi hermano y lo sabés. En este caso concreto la gente votó a Cristina, no a Alberto. Es al revés. Yo te digo, cada vez estamos más cerca de que mueran como los escorpiones, picándose ellos mismos. Ah, eso no hay duda. Porque se están reventando entre ellos. Se están matando entre ellos. No lo dudes. Vos sabés que el otro día hay dos hermanos en algún lugar de Estados Unidos, no me acuerdo dónde, que tiene una casa de compra-venta, ¿no? Y compraba una caga fuerte que era de Al Capone. Y no la querían vender para ver qué había adentro. Y vino un tipo y le ofreció 400 dólares. Y vino otro y le ofreció... No, el mismo. Después le ofreció hasta 600. No, no. No se vende. Esta viene del hotel donde paraba Al Capone. Hasta que le abrieron. No había nada. Estos dos hermanos se están peleando por nada. Igual que aquellos. Perdió en el gran negocio, ¿no? Las hojas, el maíz, el trigo. Pero, discúlpame, ¿qué hermanos decís? Cristina y Alberto. No son hermanos. Nunca fueron hermanos. Bueno, se odia. No son hermanos ni nunca fueron hermanos. Mirá, esos son dos hermanos que se están peleando por una herencia que es nuestra. Cristina, lo que hizo fue usar a Alberto para poder ganar una elección. De mascarón de caballo de Troya. Totalmente. Pero. Solamente para ganar una elección. Para que ella pueda solucionar sus problemas personales. Sí, pero hay hermanos que se pelean para afuera y adentro son tan malos uno como el otro. Uno se ve bueno y el otro se ve malo. El policía bueno y el policía malo. Solo dos malos. Porque Alberto, en cambio, va a acojonarse y tratar de que Cristina vaya al juzgado nos caga al pueblo haciéndose amigo de Cristina. Entonces realmente me parece eso. Pero si Alberto es presidente porque Cristina lo eligió. ¿Qué quiere que haga? Bueno, sí, pero una vez... Es el sueño de su vida. Bueno, eso es muy feo. No tener presidente, que sea un fantoche y tener a una mujer malífica en el poder es horrible. Es un buen tipo, la verdad, sinceramente. Por si yo lo conocemos hace mucho tiempo. Sí, pero no, no. No es mal tipo. Lo que pasa que, qué sé yo, me parece... ¿A quién conocimos? ¿A aquel o a este? No, yo a este lo desconozco. Yo conozco, o conocemos vos y yo juntos, aquel Alberto. Este es el que hizo el pacto con el diablo. A este yo lo desconozco. Pero si vos querés ver un rengo, hácelo caminar. No, 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 no. No, 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 no importa, no importa. A los tipos hay que verlo con poder, Eduardo. Hay que verlo con poder. Cuando están en el bar de la esquina, cagados de hambre... No, culpame. Yo a Alberto Fernández lo conozco con poder, con muchísimo poder. Era el poder de Cristina y él era un súbdito. No, 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 no. ¿Cuál? No, 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 no. Cuando era jefe de gabinete... Sí. Yo lo conocí con mucho poder. Pero era el poder de Néstor. Con muchísimo poder. No importa, pero disculpame, era la sombra de Néstor. Bueno, siempre la sombra de alguien. Bueno, bueno, lo que vos quieras, pero un tipo muy poderoso, jefe de gabinete, muy poderoso. Y era un buen tipo así todo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que demostró que hizo el pacto con el diablo y es número uno. ¿Y cómo un número uno no funciona? Lo que pasa es que yo te cuento, ningún tipo que buen tipo cambia por el poder. Es un falso. Para mí el presidente, con todo respeto, es un falso. Prometió una cosa y es otra. Mirá que a mí me ha amputiado Eduardo el primer año porque yo decía, no lo conocen, es buen tipo, nada que ver con Cristina. Y ahora es todo que ver con Cristina. Por eso, porque hizo el pacto con el diablo. Hoy es lo peor. Es igual al diablo. Hoy es igual al diablo. Vos sos mi hermano de la vida. Si alguien te toca a vos, me toca a mí. Si yo cambio porque heredé 10 millones de dólares, entonces soy una mierda de persona. Está bien. Es así. Bueno, no. Eso es verdad. No digo que el presidente sea una mierda. El poder cambia a la gente, no hay duda. Y peor cuando haces el pacto con el diablo. Es peor. La gente que conoce. Bueno, el diablo ya somos quien es. Sos capaz de hacer cualquier cosa. Lo que yo no puedo creer es cómo un país es capaz de tener cualquier cosa. ¿Entendés? Con todo le tienes miedo al diablo. Pero dejate de joder. Pero ¿cómo puede ser que este país haya votado otra vez a una corrupta como Cristina? ¿Sabés que yo no lo puedo entender? Y afuera no lo pueden entender. ¿Y cómo es posible que un tipo honesto defienda a una corrupta? Eso no lo puedo entender. Porque yo, si voy, me invita al Gordo Valor a un asado. Digo, mira Gordo, me parece graciosísimo. Pero yo al lado tuyo no estoy. Es más, yo soy... ¿Sabés la cantidad de gente amiga de Alberto? Que me dice, ¿vos sabés que me bloqueó el teléfono? Sí. Porque yo lo quería aconsejar y él me anuló. Vos no sabés lo que estás diciendo. Está, está. Sí, gran fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso te iba a preguntar. ¿Y qué pasa con ese fallo? Gran fallo. Un fallo. Y dos cosas que son fundamentales. Una, declara la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires como dice la Constitución Nacional. Sí, claro. Dos, dice que la Ciudad de Buenos Aires puede tener sus clases presenciales. Mira, hay una frase del juez Rosenkratz que es espectacular. Dice, la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. Muy bien. Es espectacular. Y eso, ojo que marca... La emergencia no es una franquicia para hacer lo que quieras. Eso enmarca... Y eso es lo que está haciendo el Gobierno Nacional. Llevarse por delante a los porteños, al gobierno porteño. Pero lo que pasa es que acá no hay emergencia. Si hubiese habido emergencia no se afanaba la vacuna. Pero hay emergencia sanitaria. No, bueno, si hubiese habido emergencia no se afanaba la vacuna. Vos, si hay un incendio, las torres gemelas no se afanaban el agua. Es que es una hijaputés afanarse la vacuna en una emergencia. Entonces, si sos un... Pero en emergencia estamos. Si sos un chorro, hijo de puta, la justicia te dice, bueno, basta. No tenés la responsabilidad cívica como para poder manejar la emergencia. Dejá que la manejamos nosotros. Mirá, dice Rosenkratz, por ejemplo, en su voto. Bueno, la administración porteña cuenta con todas las facultades propias de la legislación interna. Ahora... Eso significa que en materia educativa puede ser lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ahora, esto quiere decir que van a venir... Yo no quiero estar en la cabeza de Cristina para pensar la maléfica embestida. Porque a ella la saca, ¿viste? Estas cosas brotan. No, yo te digo una cosa. Va a salir desde Cristina para abajo todos a criticar el fallo de la corte. Acordate de lo que te digo. Hoy es el escándalo del día. Van a decir barbaridades. Sí, que la corte es cómplice de la infectadura. Pero sí, pero claro, es cómplice de la persecución judicial. Van a decir barbaridades. Dijo Rosenkratz en su fallo que la ciudad cuenta con todas las facultades propias de la legislación interna de una provincia. Claro, eso es una provincia. De una provincia. Además, habló del peligro de usurpar las funciones de las autoridades locales. Que el gobierno nacional puede usurpar. No puede usurpar. No, no, claro, no puede. Pero se corre el peligro de usurpar. Claro. Es increíble. Ahora, con esto... Impresionante, ¿eh? Con esto tiene una autonomía total la ciudad de Buenos Aires. Mientras esté dentro de los reglamentos, tiene la autonomía absoluta. Es otro país. Como cualquier otra provincia decide sobre la salud. La salud, la educación, la seguridad y la justicia. A ellos, hablando claramente, para el Quisnerato, es un golpe porque ellos querían quedarse con la capital. Claro. Era quedarse con la capital. Tienen un problemón. Ahora es muy grande. Muy grande porque además se les está quemando la provincia a paso agigantado. Y van a tener un problema grande. Ojalá, Dios quiera... Mirá, yo lo digo abiertamente. Dios quiera que pierdan como perros, que es la única forma de salvar la democracia. Tampoco... Anoche lo decían en el programa. Tampoco... Esto me llamó... ¿Cómo se llama el diputado este de Córdoba? Che, qué gran programa hiciste ayer. ¿Te gustó? Cuatro puntos hiciste ayer en A24. Sí, a nuevo. Un fenómeno, viejo. Casi cuatro puntos. Tres puntos nueve, ¿no? Impresionante. Y ustedes también. Estamos rompiendo... Nosotros estamos... Estamos rompiendo. De todos lados estamos rompiendo todo. Algo les pasó a los chiquitos. Escúchame. No, Edu, que hablaba con... ¿Cómo se llama este diputado radical que habla tan bien? Que lo tengo acá. Mario Negri. Mario Negri. Me llamó Mario Negri. Por los vacunados VIP. Porque él se vacunó. Y los Negri no es por su vacuna. No, no, no. Es para que ustedes se acojonen en el Congreso y pidan la lista de los vacunados VIP. Y sepamos los nombres de los chorros. Pero con cojones. Salgan a pelear por la gente porque estamos peleando como periodistas nada más. Salgan a pelear. Ahora empezó a pelear la corte. Salgan a pelear por la gente porque alguien tiene que defender a la gente. A todos nosotros. Entonces no le estoy diciendo a usted por qué se vacunó. Yo quiero que usted se vacune y pelee. No que estén viendo si Bullrich, si lo volteamos a la reta, si Macri vuelve. Vayan a pelear por la gente, ¿o no? Es la oposición que votamos. Se durmió Eduardo. No, porque habría fallecido un funcionario muy importante del Gobierno Nacional. Bueno, nada. Después lo vamos a confirmar, obviamente. No, no, me quedé con eso. Lamentable. Mil disculpas. Bueno, a pelear. Bye. Hoy te veo en La Nación a la tarde. ¿Sabes cómo te espero? Qué vicio. Chau, yo a vos. Chau.